Bueno, una vez más estamos en Artesanías del Potri. No es que el auto está en venta, sino, fíjense, dos ollas gemelas nos ha dicho para que quedemos bien. Lucas, como siempre, trabajando afuera. Encantado de que vengas a visitarnos. Sí, lo tiraste. Ya no hay ningún tonto que no tenga. Tengo mis añadas dudas, si las vas a usar para cocinar o son cajas de seguridad. Después veremos. Espero que nos subas a alguna receta o cocinando al menos. La voy a usar como seguridad, que se me acerque y le pego un hoyazo. Olvidate, no se levanta más. Totalmente. Y bueno, acá estamos también un poquito tirando al auto, que te ha quedado hermoso, ploteado, con todas tus publicidades. La verdad, bárbaro. Bueno, ¿cómo te encuentro la gente del Potri? ¿Las redes? Las redes, el Potri, artesanías patagónicas para quinchos, ya sea en Facebook o en Instagram. Por supuesto, esto es lo de menos. Hay todas las variedades para elegir. Lo que busquen. Para elegir. También trabajos a medida. Bueno. Hay gente que tenga algún trabajo especial para hacer. No se pasen como ayer. Pasamos. Y luego se pasan. Se llama Lucas Canciani, de artesanías del Potri. De chiquito. ¿Listo? Para no pagárselo. Nada más que por eso. Chau. No. No.